Miguel Polo Polo arremetió contra Petro por las elecciones, solo un año bastó para que Colombia se hasteara de la izquierda. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos brindarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. Uno de los primeros en pronunciarse sobre el impacto de estas elecciones fue el congresista en oposición del gobierno nacional, que afirmó, solo un año bastó para que Colombia se hasteara de la izquierda de Petro y Francia y hundiera a todos sus candidatos en las regionales. El resultado de estas elecciones regionales representa un giro inesperado en la política colombiana, ya que la izquierda, liderada por el presidente Gustavo Petro, había estado ganando terreno y acumulando apoyo en los últimos años. Sin embargo, el voto castigo se manifestó en diversas regiones, lo que llevó a la derrota de varios candidatos de izquierda y al triunfo de sus contrapartes de derecha. A lo que agregó que el petrismo está en estado crítico. Ahora a seguir dando la batalla desde el Congreso para que en el 2026, con el favor de Dios, la derecha logre conquistar la presidencia. Este fenómeno plantea una serie de interrogantes sobre las causas del voto castigo. Algunos analistas políticos que estuvieron presentes en las emisiones de los canales nacionales, expresaron que la percepción de una gestión deficiente por parte de ciertos líderes de izquierda en el ámbito local pudo haber influido en la decisión de los votantes. También se argumentó que la polarización política y las divisiones ideológicas en Colombia jugaron un papel importante en el resultado de estas elecciones. Por el momento, el presidente Gustavo Petro, líder destacado de la izquierda, no ha emitido declaraciones oficiales sobre los resultados, pero se espera que en las próximas horas comente sobre la derrota de su coalición en las elecciones regionales. En contraste, los candidatos de derecha celebraron sus victorias en las elecciones territoriales y expresaron su compromiso de trabajar en beneficio de sus departamentos y municipios. Este triunfo consolida la posición de la derecha como una fuerza política relevante en Colombia y abre la posibilidad de que puedan competir de manera más sólida en las próximas elecciones presidenciales 2026. De esta manera, en las redes sociales, muchos usuarios expresaron su respaldo al congresista, pero también hubo quienes señalaron que sus comentarios eran inapropiados, ya que las elecciones son un proceso democrático y no una manifestación de hostilidad hacia el presidente Gustavo Petro. Petro es el presidente de los pretristas no de la mayoría de colombianos, hoy quedó demostrado, la democracia colombiana no está petrificada, enhorabuena, este país tiene arreglo gracias a usted y a otros compatriotas. Gracias doctor, el 2026 será de derecha, colombiano despertó, lo que hemos vivido es por culpa de la misma derecha, hicieron las cosas mal e hizo que la gente buscara el supuesto cambio. La misma izquierda hizo al pueblo despertar, esperemos que la derecha aprenda a hacer las cosas bien. Y reaccionen, fueron algunos de los comentarios que recibió el congresista. Aunque el presidente Petro emitió un pronunciamiento después de las elecciones, su discurso no profundizó en el tema de los comicios ni en los resultados obtenidos. En su lugar, se centró en felicitar a los ciudadanos colombianos por su participación democrática en la jornada electoral. Sin importar los resultados, es un día en el que el pueblo colombiano votó en paz y pensando en el porvenir del país. A pesar de las expectativas de una discusión más específica sobre los resultados, el presidente se enfocó en temas como la quema de la registraduría en Gamarra, el secuestro del padre de Luis Díaz y la suspensión de las elecciones en Ricaurte, Nariño, y Santiago, Putumayo. Agradecemos tu continuo apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!